Líderes comunales de la vereda Santa Clara, del municipio de San Calixto, donde se registró el incendio en días anteriores, rechazaron los enalamientos difundidos frente a la contaminación ambiental que se ha registrado en el municipio de Ocaña. Ya en estos momentos ya es falso que digan que no, que se está apagando con baldes, que ya el fuego en estos momentos ya está prácticamente controlado y gracias a Dios en el día de ayer pues cayó un fuerte aguacero donde acabó ya prácticamente ya, esto yo creo que es noticia hasta hoy porque ya el fuego ya en estos momentos ya no se ve por ningún lado. Podemos evidenciar que el fuego ya está extinguido, ya el fuego se controló por parte de la comunidad en ayuda y coordinación de la administración municipal y bomberos Ocaña. Afortunadamente se logró contener las llamas y desde el día lunes el fuego se extinguió. Queremos informarle y aclararle a toda la comunidad donde se ha manifestado que el fuego continúa y que está incontrolable. Ya el fuego se extinguió, el municipio de San Calixto no presenta más acciones o focos de incendios. Entonces por este motivo queremos aclararle a toda la comunidad. Ya el fuego está controlado, afortunadamente se actuó a tiempo en articulación nuevamente lo digo con líderes comunales, administración municipal y cuerpo de bomberos de Ocaña. Asimismo, el director territorial de Corponoro Ocaña hace su pronunciamiento al respecto. Es falso también que se haya dicho que habitantes del Catacombo con balde en mano intentan sufocarlo. Hay que decir que este incendio ya fue controlado desde hace varios días y que hemos estado en comunicación permanente con el secretario de gobierno de San Calixto, con el doctor Julian Martínez, con el cual desde el lugar donde ocurrió el incendio se han venido haciendo los seguimientos y los diferentes reportes. Desde Corponoro estamos haciendo los informes diarios de alertas de incendios en todo el departamento con el fin de darle tranquilidad a la comunidad en general y esperamos que mejore la calidad del aire en la provincia de Ocaña. Este es el pronunciamiento que se hace ante algunas especulaciones realizadas referente a que el incendio de la región del Catacombo continuaba.